Muy buenas a todos y bienvenidos a otra semanita más, yo soy Pibu Jiménez, esto es la píldora de un servidor, como siempre muchísimas gracias por estar ahí, lo primero de todo mandar un mensaje a la hija de un gran amigo mío de Tincho, que se llama Kiana, un saludo muy grande desde aquí, fiel seguidora de la píldora, y mandar un saludo super grande, es un placer que los más pequeños también, vean la píldora, apto para todos los públicos, gracias Kiana, gracias Tinching, y nada, vamos a analizar lo que hizo ayer el Real Oviedo en casa contra la Unión Deportiva de Almería, y alguna cuestión más que nos pueda importar, partido de ayer, los primeros 20-25 minutos me recordó al final del partido de Leibar, fútbol de salón, estaba flipando, madre de mi corazón, vaya manera de jugar, pero bueno, primero nos adelantamos en el marcador, un córner de Santi Cazorla, por fin metemos un gol de córner, después de que el otro día sacáramos 10 córners, y nos quejáramos por aquí también, de que oye, que había que buscar algún tipo de solución, cuando sacas más de, cuando sacas X córners, pues hay que buscar soluciones, el otro día, primero o segundo que sacábamos, la pone el señor Don Mago Cazorla, segundo palo entra a Vizcostas, 1-0, delirio en el Tartiere, más fue prontín, no sé qué minuto era, minuto 10 o por ahí, genial, 1-0, más seguíamos dominando, seguíamos enchufados para arriba, no nos paraba nadie, y luego llega el segundo, en un balón que mete Santi Cazorla, si mal no recuerdo, Alemán en profundidad, se acaba liando un poco, se mete para la banda, hay una segunda jugada, llega el balón a Pomares, después de una transición, la da Colombato a Pomares muy bien, la pone Pomares y mete el señor Sioane, que hizo otro partido del Mundial, 2-0, y me cago en 10, y vaya como estamos, chaval, espectacular, pero, después de ese segundo gol, no estábamos mal, pero, en un balón que Alemán está fuera de sitio, está en medio campo, está fuera de zona, pierde el balón, le meten un paso a Luis Suárez en profundidad, tío que corre mucho, y mete el 2-1, y ahí nos desconectamos, ese gol nos dolió, nos pesó mucho, yo creo que nos pesó porque nos desconectamos, cuando hablo de desconexión, no hablo de que no compitamos ni no jugamos, hablo de que no propongamos, de que ya estamos un poco a merced del rival, competir, competimos igual porque se compitió todo el partido, pero, a la hora de proponer y demás, ellos, pues es verdad que subieron un poquitín, y nos inquietaron un poco más, hablo de inquietar porque tampoco es que hayan llegado gran cosa, ¿vale?, tuvieron otro tiro en la frontal de Leo Batista, o rozando el palo, poco más, pero sí es verdad que llevaron un poco más la iniciativa después de ese gol que les vino muy bien a ellos, ¿vale?, no podemos meter a la gente en los partidos, cuando estás 2-0, y no puedo meter caña de mao porque, oye, está fuera de zona y se equivocó, como se puede equivocar cualquiera, y me despreocupa mucho eso porque fue un fallo puntual, el segundo gol fue igual, fueron dos fallos puntuales, no es que la defensa estuviera mal, no es que, fueron dos pérdidas de balón contra un equipo que te juega muy bien a la contra porque tiene gente muy rápida arriba, Luis Suárez es muy rápido, Batitao rápido, Nico Melameda es muy rápido, entonces hay que saber contra quién juegas, ¿entiendes?, entonces claro, pencar un balón en medio campo nuestro con nuestro equipo medianamente tirado para arriba, pues nos fastidia, ¿no?, pero bueno, y es lo que hay, y luego pues nada, empezamos la segunda parte con 2-1, es verdad que la segunda parte empezó 50-50, 50-50, ellos proponían, nosotros también, bueno, y luego, a partir de... hubo una expulsión de ellos, un mano a mano de Alemao que la sacan fuera del área, la señora colegiada que arbitró muy bien, en líneas generales arbitró muy bien, yo veo la repetición, ayer estuve viendo la repetición por anoche, a mí nadie me aclara que sea adentro o que sea afuera, a mí nadie me aclara nada porque es tan rápido, y para mí es tan encima de línea, o sea, es que para mí es penalti, pero, hablando con los amigos de la grada, ¿qué preferías?, ¿tarjeta roja y falta fue al área, o penalti y tarjeta amarilla?, y yo prefería, sinceramente, siendo coherentes, digo, a mí dame la falta fue al área y que queden con uno menos que estamos ganando, provecito de mí, pensé yo después, cuando nada, le saca roja, falta, tal, pencamos la falta, y al minuto nos meten el 2-2, otra pérdida en medio campo, en este caso de Ilas, de Illas Chaira, la pierde otra vez, tres cuartos de lo mismo del primer gol, la perdemos, se planta, no sé quién se plantó en la frontal, la pega, para donde Arón, rechace y llega Luis Suárez, gol, 2-2, carayot, y dije yo, me cago en todo, digo, me cago en todo, ¿y ahora qué?, me cago en 10, pero bueno, oye, nos supimos reponer, después de ese gol nos repusimos muy bien, es verdad que ya estamos con uno más, nos repusimos muy bien, y nada, a los 5 minutos, 3 minutos, metimos el 3-2, otra asistencia de Santi Cazorla, que está inconmensurable, o sea, es el mejor jugador de categoría, como digo siempre, le llega un balón en la frontal, le pega, y Alemao maravillado, de espaldas a portería, con el central, detrás, taconazo, gol, 3-2, y ahí dije, uff, ahí respiramos todos, 3-2, genial, luego ellos quedan con 9, porque le meten un recao a Colombato, que la gente decía, no, porque es que es muy listo, se quedó ahí tirado, no, es que el recao que le meten a Colombato es de campeonato, y eso duele mucho, recao, los tacos a la altura de la espinilla, tibia, llamadlo como queráis, otra roja, quedan con 9, y ahí ya pues, lógicamente murió el partido medianamente, y 3 puntazos, 3 puntazos, en líneas generales, mejor o bombo encajar 2 goles, porque veníamos de 3 o 4 partidos, o 5 sin encajar, creo, 3 o 4 partidos sin encajar, pero bueno, como digo, fueron goles puntuales, que son muy corregibles, tanto Alemán como Illa, seguro que aprenden la lección, y cuando hay un balón disputado, y estéis fuera de zona, mandadlo a la banda, mandadlo a donde queráis, pero ahí no se puede perder mano, pero no pasa nada, ¿vale? No fueron fallos de defensa, no fueron fallos tal, estuvimos bien en todas las líneas, como siempre, el destacar, Pomares, el partido que hizo Pomares fue espectacular, espectacular, creo que igual le levanta el puesto a Rahín, porque es verdad que Rahín compite mucho, corre mucho, pero Pomares igual corre un poco menos, pero tiene muchas mejores nociones, tanto ofensiva como defensiva, ¿vale? Vamos a dejar aquí la píldora, como siempre, muchísimas gracias, y semana de 3 puntazos, semana para disfrutar, nos vemos, semana que viene jugamos en Málaga, a por todas con todo, buena semana.